Hola que tal señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y sean bienvenidos a un video más a este canal Como saben tenemos la costumbre cada temporada nueva, sacar cuáles son las mejores leyendas de la temporada Para que tú sepas cuál puedes usar en diferentes partidas Esta vez vamos a hablar un poquito de las partidas ranked, las partidas clasificatorias Que son las que normalmente subimos al canal y en las que estamos más pendientes porque es lo que más juego Así que hablaremos de cuáles son las mejores leyendas de esta temporada número 5 debido al nuevo rework de todas las leyendas ¿Qué es un rework? Pues bueno, lo que se hizo con todas las leyendas que fue el bufeo, el nerfeo y todo eso que sucedió con todas las habilidades de las mismas leyendas Para eso me presento, yo soy Cheto y pues nada, comenzamos Para comenzar a hablar de las leyendas, esta vez haremos algo completamente diferente Y no vamos a enumerarlas del número 12 o número 13 al 1 Porque a mi punto de vista con este nuevo modo de jugar Apex Legends que es un poco más agresivo Casi todas las leyendas van en complemento Y sí es cierto que unas son más útiles que otras y hoy lo vamos a dividir simplemente en tres categorías Viables para jugar en rank, poco viables y no viables Viables significa que tu equipo puede hacer combinación con estas leyendas, con cualquiera de estas Y tendrás muchas oportunidades de ganar debido a como se está moviendo el meta actual de Apex Legends Que es enfocado al juego agresivo La segunda categoría que es poco viable son leyendas que se pueden utilizar para jugar Apex Legends Para jugar partidas ranks, pero también te limitan un poco la jugabilidad debido a que sus habilidades Pues fueron un poco nerfeadas o está un poco falladita la leyenda Y la última categoría son las no viables que no te conviene utilizarlas en ranks Porque sus habilidades de cierta forma solamente se benefician a sí mismas No ayudan al equipo O de cierta manera no hay una función buena o estratégica que haga que estas leyendas sean mucho, mucho mejor O que te ayuden a cambiar una partida por completo al momento de jugar ranks Vamos a comenzar con las categorías de no viables La única leyenda que va a estar en la categoría de no viables va a ser lamentablemente nuestro latino favorito Que es Octane Octane va a ser una leyenda no viable principalmente porque las habilidades de Octane van simplemente en beneficio propio Lo que es el aumento de velocidad, la regeneración que tiene él en su vida constantemente Y el Jump Pad sirve, pero la verdad es que toda la gente que utiliza el Jump Pad Si juegas con jugadores experimentados en niveles diamantes o Masters o Predator Si utilizas un Jump Pad estás completamente muerto porque es mucho tiempo lo que te mantienes en el aire Y estás en completa desventaja en contra de los enemigos Es por eso que dejamos a Octane en la categoría de no viables Sin embargo puedes utilizarlo para jugar ranks ya que tiene habilidades muy buenas Y si tú eres muy bueno obviamente pues vas a poder sacarle bastante, bastante provecho Las que son Main Octane no porque yo esté diciendo que esta leyenda no sea viable No significa que no la puedas usar La pueden usar donde quieran, cuando quieran y como quieran Lo importante de esta leyenda es que utilices habilidades en el tiempo preciso Y que de cierta manera con tus habilidades tú ayudes al equipo Pues obviamente siendo el que más mata o el que más se mueve o el que más mueve al equipo Para que puedas utilizar estas habilidades de mejor manera Recuerden Octane es una muy buena leyenda pero en ranks por el meta no es tan viable Debido a que sus habilidades simplemente dejan vulnerable al equipo Pasamos con la categoría de poco viables Esta categoría de poco viables la van a ocupar tres leyendas Estas dos leyendas son Bangalore, son Mirage y son Watson Bangalore es una leyenda poco viable para jugar en Apex Legends en modo ranks Simplemente porque los humos tardan bastante tiempo en salir Es una leyenda también que casi nadie está utilizando Porque la ulti solamente te sirve para ralentizar un poco Pero también la puedes timear bastante, bastante bien y puedes esquivarla Simplemente Bangalore no ha recibido cambios desde que salió Apex Legends Y esto hace que la leyenda esté un poco atrasadita Sin embargo el boost que tiene de movilidad cuando te fallan los disparos Y el humo que puede de ciertas formas a veces ayudarte Hace que sea poco viable para jugar La puedes utilizar pero vas a sacarle muy poco provecho a sus habilidades dentro de las partidas ranks Eso significa estar en poco viable Puede utilizarse en ranks, es una buena leyenda para ranks Pero sus habilidades van a tener muy poca utilidad para el equipo Y te van a decir es que puedes tirarle un humo y puedes no se que Y puedes aquí y puedes allá Como el meta de Apex Legends está cambiando Las ranks están volviendo bastante agresivas en rangos altos Cuando un enemigo elimina a una leyenda O bajan a una leyenda Eso se convierte en un push automático Cuando están peleando dos equipos Y el equipo A le quita una leyenda Al equipo B, o sea se las mata o se las derriba Automáticamente el equipo A va a avanzar Entonces no va a servir de nada que pongas un humo Si no tienen digitals No va a servir de nada que pongas un humo para revivirlo Porque no te van a dejar revivir Ya que el equipo va a avanzar como un toro Para eliminar al equipo que obviamente tiene una leyenda menos Así es como está funcionando Apex Legends ahorita Y de cierta manera esto es lo que pasa Así que pues nada Dejamos a Bangalore en las leyendas poco viables Otra leyenda poco viable es Watson Y es debido a que su ulti ahora solamente dura 90 segundos Fue una super nerfiadota a la leyenda Que favorecía mucho al juego pasivo Watson era la leyenda primordial para atraer en partidas competitivas En partidas de torneos En partidas ranks Hasta en partidas sociales Cuando querías jugarte la super tryhard Y ahora ya Watson De que funciona, funciona De que sirve, sirve El problema es que tienes que estar muy muy pendiente Del timing de las ultis Tienes que tener bastantes aceleradores Y esto Usar aceleradores Implica que Watson Este más sujeta al factor suerte ¿Por qué? Porque ahora tienes que encontrar aceleradores en el mapa Y si no encuentras aceleradores No vas a poder tener ultis Y si no tienes ultis No puedes jugar tan defensivo Es por eso que esta leyenda Fue sustituida completamente por Castic Pero luego hablaremos de Castic Y otra de las leyendas poco viables Es Mirage Mirage es una leyenda bastante, bastante buena Y que ha recibido bastantes, bastantes bufeos Recibió un rework completo Y que de ser no viable para ranks Ahora es poco viable Subió un escalón más Y esto es debido al gran rework El rework de Mirage Obviamente que tenemos ahora Que Mirage puede ayudar a los enemigos Cuando están caídos Desaparece Cuando vas a revivir en la baliza Desaparece Y eso es bastante, bastante bueno El único problema de esto Es que al final de cuentas Los jugadores experimentados Ya conocen el ruido de Mirage Y aunque no lo estés viendo Puedes hacer un prefire Y pues eliminarlo Es una buena opción Para tener una mochila dorada Para cuando pares al enemigo Puedas obviamente De cierta forma Pararlo con más vida Y también tú Tener la habilidad táctica O definitiva cargada Para utilizarla Y poder levantar Hay muchas combinaciones Que se pueden hacer con Mirage Que son un poco más defensivas Un poco más Para ayudar De forma de support Al equipo Y como les comento El meta de ahorita Es completamente agresivo Por ende Tener a Mirage Es bastante, bastante, bastante bueno Bastante importante En el meta Pero también No es indispensable Traer un Mirage Para ganar las partidas Vamos a pasar A las leyendas Que son completamente Viables Y es que si tú haces Cualquier combinación De estas leyendas O las tienes en un equipo Lo más probable Es que ganes Sí Vamos a tener En las leyendas Viables Vamos a tener A Lifeline A Pathfinder A Gibraltar A Bloodhound A Great A pesar del nerfeo A Caustic A Crypto A Revenant Y a Loba Y ahorita explicamos Por qué las cualidades De estas leyendas Sirven completamente Y son viables Para jugar en ranks Pues bueno Tener un Bloodhound En un equipo Sería que tu equipo Sea completamente Full Rush ¿Cómo es un equipo Full Rush? Simplemente hay un equipo En una zona Tú avanzas en esa zona Bloodhound escanea Y este escaneo Te sirve para que todo tu equipo Tenga información De dónde están los otros enemigos Para que tu equipo Pueda tomar ángulos Y avancen completamente Por ellos Evitando ser vistos O que les disparen O que reciban daño extra Y tú poder aprovechar Los tres segundos Que tiene el scan De Bloodhound Que es una infinidad De tiempo Para poder saber Dónde está el equipo Por eso Bloodhound es parte del meta Actualmente de ranks Y se ha visto actualmente Hasta en torneos Con equipos profesionales Usando un Bloodhound Bloodhound es Simplemente favoreciendo El Full Rush De los jugadores Bloodhound Está en la meta Actual Gibraltar Gibraltar siempre ha estado En la meta Gibraltar es una leyenda Bastante, bastante buena Bastante capaz Tiene habilidades increíbles De ataque Puede pokear Y puede hacer mucho daño A distancia Y también la ulti Gibraltar es muy buena Él puede levantar Dentro de la cúpula Yo siento que es una De las leyendas más completas Defensivas, ofensivas Y de support Y por eso También está completamente En la meta Lifeline Es una leyenda Completamente viable Por el nuevo buff Que tiene Que puede levantar A dos al mismo tiempo Puedes levantar a uno Aunque te bajen a uno Puedes estarlo levantando Y tú puedes seguir disparando Y eso te da Bastante, bastante ventaja Porque puedes frenar Al equipo enemigo Es cierto Si utilizas una Lifeline Y una Bangalore Sería increíble ¿Por qué? Porque si Bangalore Tiene un humo Lifeline Deja el drone Levantando al compañero Y tú automáticamente Puedes seguir disparando Entonces ahí sí sería Muy muy viable Esa combinación Y por eso Lifeline Está dentro de las leyendas Muy muy viables Vamos con Pathfinder O Nerf Finder Que a pesar de que el gancho Obviamente Lo limita Y no lo deja avanzar Y no lo deja regresarse Tanto Porque ahora tiene 35 segundos De cooldown O de enfriamiento Esto jamás va a detener Esta leyenda ¿Por qué? Sirve para escanear la zona Sirve para ganar alturas A pesar de que el Ziplan Este nerfeado Sirve para moverte muy rápido Y escapar muy muy rápido Sirve para avanzar muy rápido Hacia un equipo Simplemente Igual favorece bastante Bastante al Full Rush Que es la meta actual Y yo sé que lo he repetido bastante Pero ahorita la meta de Apex Y los carreros de Apex Están favoreciendo mucho El juego agresivo Y Pathfinder Sigue siendo de mucha utilidad Great A pesar de que su Q Fue nerfeada Su habilidad táctica De entrar en fase Si es cierto Que sigue siendo indispensable Para poner portales Para poder rotar Para avistar enemigos Para avanzar rápidamente Para escapar de zona Muy muy rápido Igual Aunque la Q Está un poco nerfeada Sirve bastante Bastante Great Todavía Para círculos finales Cuando tienes que jugar A jugar con el portal Para que no te mate la zona Great Es vital todavía en el roster Aunque mucha gente No se la está poniendo Pero sigue siendo muy viable Para jugar partidas ranks Caustic es la leyenda defensiva Por excelencia Caustic es la leyenda defensiva Por excelencia Es la leyenda que puede ayudar A estabilizarte Es la leyenda que puede ayudar A mantener los ánimos abajo Cuando llega mucha mucha gente Encerrarte en una casa Caustic es súper súper favorable Y con estos bufeos Que tiene últimamente De que el ghast Ya no alienta a los amigos Obviamente esto hace que Caustic Sea mucho mucho más viable Que Watson Principalmente porque tiene Casi 13 trampas Creo en total Tiene una ulti Súper súper ofensiva Y aparte Caustic recibe menos daño Por este 5% De fourth field Que tiene esta leyenda Y la vuelve súper súper viable Para jugar en partidas ranks Vamos a pasar a tres leyendas A una de las tres leyendas nuevas Que es Crypto, Revenant y Lova Crypto está siendo una de las leyendas Counter para todas Crypto es la leyenda Que está favoreciendo mucho El full rush El full pucheo El avanzar siempre hacia adelante Porque la ulti de Crypto Ahora puedes activar también Los que son los pylons de Watson Las fences de Watson Las bombas de Caustic Y todo Entonces Tener un Crypto en el equipo Bien coordinado Puede hacer Que tu equipo Salga con la victoria Y avance Hacia cualquier casa Tener un Crypto Un Revenant Y un Bloodcount Puede ser una bestialidad Porque Bloodcount los escanea Crypto los stunea Con su habilidad TMP Y Revenant los silencia O entran con modo sombra Con Revenant Para no arriesgarse A ser eliminados Por eso Crypto Está dentro De las top 3 leyendas De esta season Para poder estar Dentro de un roster ganador De hecho en los torneos Está utilizando a Crypto De una forma increíble Y esto creo que beneficia Bastante, bastante Al full rush Ahora vamos con Revenant Ya lo mencionaba Revenant es una leyenda Que con el ultimo buffo Que recibió Que ahora el totem Es infinito Y puedes moverte Hacia todo el pinche mapa Con esta habilidad Revenant te ayuda De manera increíble Para poder pushar Sin tener miedo De que te maten Porque probablemente Eres regresado al totem Tienes 50 de vida Tienes tus escudos completos Y si lograste bajar a uno Estás en completa Ventaja Contra los demás Enemigos Revenant Combinado con las leyendas Viables Es muy muy bueno Y por último Loba Loba es una leyenda Que con esa Q Es impredecible Es buenísima Para poder escapar rápido Para poder pushar rápido También es una leyenda Bastante bastante buena Para poder lootear rápido Cuando no tienes armas Cuando no tienes escudos Te puede beneficiar bastante La ulti de Loba Y pues ya hay guía en el canal Para que vayas también Ahí a verla Y te des cuenta Que Loba tiene bastantes Bastantes habilidades Que benefician mucho El full rush Dentro del equipo De una partida Rank o clasificatoria Pues bueno Espero que este video Les haya gustado bastante Los amo a todos Déjenme aquí en los comentarios Que piensas sobre todo esto Ya no hay rank De 13 a 1 Ahora simplemente Son leyendas viables Y leyendas no viables Déjame aquí en tus comentarios Si piensas que alguna leyenda Puede ser más viable De lo que te mencioné Porque cada quien Tiene puntos de vista diferentes O déjame también aquí En los comentarios Si crees que lo que dije Fue acertado Nada más recordarles Que hago stream en Twitch Todos los días Y que lo más probable Es que mientras estés viendo Este video Yo estén stream en Twitch Si quieres pasar A saludarme por allá Recuerda que simplemente Conseguirme Participas Por mil monedas Que se sortearán El 30 de este mes O sea En 4 días más Pues nada Los amo a todos Cuídense mucho Y ahí lo guachamos Gente bonita Bye